Sí, tenemos cuatro observaciones concretas, que uno es la extensión hacia el norte del Huacaya X2, tiene ocho kilómetros más o menos de extensión, donde no hay un punto de fiscalización, vale decir, no hay un pozo perforado, entonces no podemos salirnos del Huacaya 2 ocho kilómetros allá y eso nos representa más o menos entre un 3 a 4% de todo un porcentaje, el H1B es el 80% de producción de volumen y para nosotros perderlo 3, 4% es mucho, además porque la reserva al no estar probada es una reserva posible y no podemos trabajar nosotros con probables ni con posibles, es con probadas, o sea, lo probable es que lo hagan para el año, si perforan otro, de aquí dos, no sé, pero ahorita no hay, entonces toda esa partecita no lo pueden ellos otorgar porque suponen, en hidrocarburos no hay suposición, es real, como el cacho, lo que se ve se anota, o sea, no puedes decir vamos a sacar la grande o a sacar apagaluz, no, pues no, ¿para qué juego, cacho? O sea, si saco la grande, va, apagalo, le he matado todo, no, aquí es lo probado. ¿Se han recibido las observaciones ya? Se han recibido con carta del gobernador, además de haberlo explicado, nos estamos poniendo una llave ahí que nos vamos a sujetar a la normativa legal, porque lo pueden hacer, pero tú sabes que en función pública el incumplimiento de deberes y el incumplimiento a las normas y el seguimiento, la verificación y monitoreo a nuestros actos no concluyen, no tiene periodo, eso queda abierto y nosotros estamos poniendo una carta, hemos puesto una carta el día de ayer, cubriendo nuestras espaldas y defendiendo los derechos, defendiendo las regalías y toda la lucha histórica, que al margen de ser una lucha, ese es un tema técnico y técnicamente no nos pueden meter la mano al bolsillo. ¿Y concluye aquí el trabajo, secretario? ¿Van a seguir en esta materia? Lo mismo que te acabo de decir, la otra observación también es al H2, que también no tienen ningún punto de fiscalización, porque no han pervorado absolutamente nada en la parte de Chuquisaca, entonces también lo tendrían que hacer, eso no significa el 20%, no es mucho en relación al H1B, pero es importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda después de esto? Recibir el informe el día de mañana, a ver, yo considero que la devuelve por la seriedad de la empresa y yacimientos, consideren nuestras observaciones, porque está dentro del cronograma, para eso lo han puesto, no creo que lo hayan puesto solo para hacer show, saben qué les doy y después ya sigan nomás como está. Espero que cumplan, caso contrario, nosotros tenemos la parte técnica, la parte legal y vamos a seguir argumentando y además supervisando y fiscalizando todo lo que es la cadena de hidrocarburos en el departamento. ¿Disminuye las legalías para el departamento de Tarifa? Claro que sí, disminuye. ¿Qué proporción? Nosotros teníamos antes 58, 42, ahora estamos con 47, 53. En el global, en el global de todo el campo, como Tarifa estamos en 51 y Chuxaca con 49. Pero eso es en el global, pero en lo que respecta al compartido en el H1B, hemos reducido considerablemente y en el H2 un 20%, porque antes era 100% patarilla, ahora estamos reduciendo 20% y en el H1B más o menos hemos reducido, eran pues de 58, son 11%, 11 puntos, o sea, es harto. ¿Cuánto equivaldrá en dinero este 11%, este porcentaje? Entre los dos tengo marcado más o menos, son alrededor de entre 850 mil y 900 mil dólares. Ese es el H1B y en el H2 alrededor de unos 70 mil dólares. Entonces estamos pasando los 900, prácticamente ya redondeamos nomás en un millón, estamos hablando de entre lo que el precio y los volúmenes, los volúmenes van decayendo cada vez o mucho menos, pero vayamos haciendo un grueso de unos 10 millones de dólares al año, ¿no? Entonces son 70 millones de bolivianos que es considerable para la economía y toda la demanda del sector productivo, salud, educación que nosotros recibimos como gobernación por ser el primer generador de recursos que inyecta al sector tanto público como al sector privado. Entonces es considerable, pero hay que pelearla, hay que pelearla porque técnicamente... Es un informe preliminar, ¿qué van a hacer antes de que salga el informe final y definitivo? Y si aún se puede hacer algo. Bueno, lo que hemos hecho al informe preliminar, hemos mandado nuestras observaciones, adjunto a una nota que ha mandado nuestro gobernador, porque al recibir el informe técnico basado en la Constitución, en nuestros derechos, dejando un precedente de no ser absueltas nuestras dudas justificadas y corregido el factor preliminar que han presentado, nosotros nos reservamos nuestros derechos en la vía de preservar nuestros derechos como departamento, como ciudadanos y acogernos a la ley. ¿Una autoridad gubernamental ha dado a entender que sería inapelable esta conclusión si vale el término de la de Goli? Bueno, lo que pasa es que esa autoridad no ha debido leer todo en términos de referencia, entonces cuando ya no leen ya no se puede opinar. El factor de distribución acaba el día viernes, entonces ahí nos tienen que hacer conocer mediante nota, mediante resolución a nosotros el nuevo factor. Entonces hay estos dos días donde nosotros estamos argumentando claramente, técnicamente, legalmente, que no corresponde. Lo técnico va a lo legal. Ya había dicho que en la resolución ministerial 222, primero que las gobernaciones deberíamos tener acceso a toda la información. Hemos tenido un acceso irrestricto, entonces eso tampoco puede ser, porque somos las gobernaciones que le hacemos la supervisión a la empresa que contrata yacimientos. En este caso no ha sido así. La empresa en Estados Unidos, nosotros en Santa Cruz, y recién, recién el lunes, el 22, la empresa ha dado a conocer su informe y nos ha dado solo 24 horas para que lo hagamos en supervisión. O sea, de todo un estudio, solo nos han dado dos días para hacerle la supervisión y fiscalización. ¿Cuál es la supervisión de que son 12 tomos este estudio? Son 16 tomos del estudio. Es más, yo me olvidaba decir, el día 12, el día 12, cuando la empresa de Goyler, Magnoughton, presentó el informe preliminar a yacimientos, nosotros mandamos una nota alrededor del 9, 9 de agosto, firmada por nuestro gobernador, pidiendo que ese mismo día se nos dé la documentación de la de Goyler. ¿Por qué no se nos quiso dar? O sea, es transparente, debería habernos dado. O sea, nosotros teníamos ya no dos días, teníamos mucho más días. Incluso hasta podíamos conseguir el software, ese Petrel, ¿no? Pero no, o sea, directamente nos dieron dos días, entonces, todo muy condicionado, muy apretado, muy sesgado. Y las instituciones, no debemos de trabajar así, debemos trabajar en forma más abierta. Gracias. 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 Gracias.